¿Qué es el convenio de Obreros de Petróleo? ¿Qué es el convenio de Obreros de Petróleo? Ya pueden empezar a usarlo, ya lo firmamos hoy, así que van a poder usarlo inmediatamente. En estos meses ellos tienen el beneficio de ciertas actividades, que son las que figuran en el acuerdo, donde tienen la posibilidad de venir al club a un precio diferencial. Estamos abiertos a poder ayudar a las instituciones y que sea un ganar-ganar para ellos y para nosotros. Somos dos entidades de muchos años, de mucha trayectoria, en la cual nos complementaríamos en gran parte nosotros con nuestros beneficios que tenemos en la mutual, conjuntamente asociados a lo que es el club, lo que es justamente la parte deportiva, que es por ahí nuestra falencia. Hasta no hace mucho teníamos un convenio con la empresa Action y el Campana Boclu. Hoy por hoy esa necesidad dentro de la refinería se siente. Y gran parte de nuestro caduero asociado es de refinería justamente. Entonces es un pedido que gran parte de los socios de nuestra mutual están pidiendo tener. Y es suplido gracias a este convenio con el Campana Boclu. Creo que a partir de este mes ya entra en vigencia y ellos van a poder acceder dentro de todo al camping, a los beneficios sociales que nosotros tenemos que sirven y que van a servir de mucho. Es lástima que Campana viva a espaldas del río, porque este club que es tan bonito, de tanta trayectoria, que tanto gusto y honores nos ha traído a esta ciudad, a Campana, que la gente no se acerque y no se arrime y no apoya a este club. Es un club que digamos es un club abierto, un club lleno de posibilidades y con todas las posibilidades de seguir creciendo y desarrollarse.